El sombrero de las palabras Bienvenidos, la palabra de hoy es indefectible, significado 1, que no puede faltar o dejar de ser. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo. Las indefectibles alas de las mariposas las transportan a su sustento, les permiten volar por el aire y les dan calor en invierno. Sin ellas, morirían. Segundo ejemplo. De repente, dos naves lumbarianas surgieron de detrás de la luna roja de Noir 2. Dispararon dos ráfagas de energía láser y el indefectible escudo protector de la nave Nimbus 7 se quebró. ¡Captad! ¡Los escudos han caído! ¡Acción evasiva! Estimados, siempre indefectibles saludos. Abrazos. ¡Nos vemos!